Integrantes del Sindicato Libertad bloquearon los accesos principales a la capital oaxaqueña a partir de las 9 horas de este martes para exigir al Gobierno del Estado la asignación de obras públicas. En el bloqueo participaron taxis, mototaxis, volteos y camiones de carga, quienes impidieron la circulación vehicular para exigir la contratación de sus servicios en obras que realiza la autoridad estatal. Los bloqueos carreteros fueron efectuados el día de ayer sobre la carretera federal 190, en inmediaciones del crucero Hacienda Blanca y de las oficinas de caminos y puentes federales Capufe, así como en el crucero del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, movilizaciones con las cuales afectaron a cientos de oaxaqueños que diariamente se trasladan de los municipios conurbados a laborar, estudiar y realizar diferentes actividades en la capital oaxaqueña, quienes se vieron obligados a caminar para transbordar el transporte público. Cerca del mediodía, los transportistas liberaron un carril en los diferentes puntos donde mantenían su bloqueo, pues trascendió que sus líderes fueron atendidos en una mesa de diálogo con funcionarios estatales. Con información de Olivia Hernández, Imágenes, Carlos Salinas.